Spider-Man vs Ladybug Que la batalla comience No eres una superhéroe, eso está claro Solo eres una niña con aspecto extraño Tus poderes son muy pocos Y resulta tonto que quieras salvar al mundo con un yo-yo Con ese antifaz te ocultas Y me parece por completo la idea más absurda A leguas puedo reconocerte Solo con ver tu pelo es suficiente Eres tonta y tus amigos son tontos Los reconocen con sus trajes espantosos Soy mejor superhéroe, eso es obvio Y en el mundo super tú solo eres un estorbo Tus enemigos son débiles Si lucharan contra mí, fuera fácil vencerles Simplemente desaparece de mi vista Esto es batalla de héroes y tú no calificas Te equivocas insecto Yo soy más poderosa y mucho más ágil por supuesto Tú solo eres un chiste Y todo el mundo sabe que tu superpoder es deprimirte Mary Jane muere por tu culpa El tío Ben muere por tu culpa El padre de Harry muere por tu culpa A tu lado todos mueren y eso te frustra Tus superpoderes no me asustan Yo puedo vencerte que no quepan dudas Tu fama es volátil como la espuma Vas a desaparecer igual que tu caricatura Tus películas pura basura Te diría cuál me gusta pero no me gustó ninguna Te diré algo, presta atención El rojo y el negro en mí se ven mejor Comenta quien ganó Y recuerda suscribirte